Hola chicos y muy buenas. Yo soy Julián. Yo soy Pau. Y nosotros somos Julián y Pau. Y él es Julián. Y él es Pau. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a celebrar... La Navidad. Navidad. Reyes. Reyes magos. Bueno, en España se celebra Reyes magos. En América Latina, ¿qué celebran? ¿Solo Navidad o tienen Reyes magos también? No voy a decir nada porque no me quiero equivocar. Bueno, no estamos seguros. Dejadlo en los comentarios. Contestadlo en los comentarios. ¿Tú qué celebras? ¿Qué celebras? Porque aquí tenemos la Navidad, pero... Y el cagatío. ¿El qué? Que un día te voy a explicar qué. Ah, vale. Si alguien se lo quiere explicar, cagatío. Lo podéis buscar. No os ofendáis. Porque es, bueno... Cagatío. Ya está. Es una cosa muy catalana. Ya me lo... Eso pensaba que es algo catalán. Pensaba que es algo catalán. A ver, entonces, lo que pasa es que nos han llegado unas cuantas cajas. Y queríamos hacer un montón de reviews. Pero antes de hacer estos reviews de cada una de las cosas, pues queríamos hacer un macro... Macro. Macro. Mega. Super. Unboxing. Gracias. Queremos hacer un unboxing de todo, para mostraros lo que vais a ver en futuros vídeos. Y sí, ¿cómo lo hacemos, Pau? Nada, vamos a enseñarlo un poquito solo, para ver qué nos ha llegado y tal. Pero recordad que habrá un unboxing de cada cosa. Entonces vamos a ir viendo, a ver qué ha llegado. Bueno, tenemos una caja grande, en la que tenemos otras cajas más pequeñas. Pesa poco. Pesa poco. Y entre esas cajas pequeñas... Espera, vamos a empezar por algo pequeño, que lo veo por aquí. Vale. Ah, bien, bien, bien. A ver, antes de enseñarlo, mucha gente me ha hecho una pregunta. ¿Cómo hacer fotografía de producto? Exacto. Exacto. Y es un tema muy interesante. Está claro que podemos improvisar en casa y tal. Pero hoy las cosas que os vamos a mostrar son cosas totalmente profesionales. Muy chulas. Entonces, lo primero es un... Una caja de luz. Una caja de luz o un cubo de luz. Cubo de luz. O un light cube. Sí, hasta dónde lo abrimos. Hasta dónde hacemos el unboxing. Vamos a reservar un poquito. Sí. Que si no, lo enseñamos todo ya, Juan. Vale. Pues tenemos un cubo de luz o una caja de luz de foto quantum. Hay que decir que se nota como la estructura consistente. Sí. A veces no es de juguete esto. No, no, no. Es compacto cuando está recogido. Pero lo he visto en fotos abierto y es una pasada. Porque realmente es para hacer trabajo. O sea, hombre, puedes hacer no trabajo. Pero si haces trabajo, necesitas algo de ese tipo. Es de foto quantum prácticamente todo lo que tenemos hoy. Pero eso es lo primero. Y es una de las cosas más pequeñitas. Ahora vamos a algo más grande. Eso lo dejamos por aquí. ¿Qué va? ¿Siguiente? Sí. Eso mismo. A ver. Lo siguiente es algo que vamos a utilizar tanto para mejorar un poquito este tipo de vídeos como para hacer trabajos. ¿De acuerdo? Son unas luces, pero no cualquier tipo de luces. Son unas luces muy especiales y muy buenas. Son unas luces. Son unas luces. No. No les he enseñado. Mirad que tenemos por aquí. Los amigos de foto quantum no les da con una bombilla o dos en su shop box. ¿Cómo son? ¿Cuáles son? ¿Son focos? ¿Directamente? Sí. Sino que tienen hasta siete bombillas en este caso. Esto es el manual, pero nos garantizamos que está aquí. Vamos a abrir solo una... ¿Enseñamos una bombilla? Sí, enseñamos una bombilla. Para ver qué tal. Y de paso, un consejo a la hora de coger bombillas. Bueno, quien ya sepa este consejo a lo mejor se lo han contado o se lo han contrado directamente que ha explotado. Fíjate, tío, cómo cuidan los detalles. Claro. Esto está muy bien protegido porque, en realidad, ya hemos comprado unas luces. Son de foto quantum también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de una gama más baja. Sí. Y son buenas. Sí, la verdad es que sí. Pero en esta gama más alta, ya vienen con protección, tío. Sí. O sea, vienen bien protegidas. Bueno, tenemos unas bombillas de 50W cada una y de 5400ºC. ¿De acuerdo? 50W, pues 30. Es muy poco. Yo también lo pienso. Pero multiplicarlo por 7 y por 2. Y por 2. Esto ya me cuesta. Pero me ha aprendido el número de memoria. Aquí lo pone. 1750W. Digamos que es suficiente para iluminarnos. Y un poquito más allá. En el review veremos que... Bueno, enseñamos también un poco. Sí, por favor. Me muero de ganas de ver esto. Esto es lo... Es que hemos ido de lo primero, de lo más pequeñito a lo más guay de lo que vamos a enseñar hoy. Fíjate. 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 Qué güero, tío. Yo te cojo. Vale. Fíjate lo pequeño que era. Sí. Y lo grande que se hace. Voy a desaparecer en breve. Como dice Pau, esto es para tener tu propio... Sistema solar en tu habitación. Correcto. Hasta 2. Puedes tener hasta 2. Lo cuelgas y esto empieza a tener su eje de... ¿Cómo se llama eso? Si me preguntas a mí, vamos. Entonces vamos montando las 7 bombillas que lo haremos en el review. Te os va a encantar. O sea, te aseguro que te va a encantar el review de esto. Y son 2. Os enseñamos uno para que veáis cómo es por fuera. Eso no vamos a mostrarlo por detrás porque hay muchas cosas chulas. Mira, mira, pero... ¿Eso? Puedes deducir más o menos qué es lo que hace. Pero hasta ahí. Hasta ahí puedo leer. Realmente son unas luces para un uso, digamos, profesional. Porque las otras que tenemos son de la misma marca. Son muy buenas también, pero son una gama un poquito más baja. ¿Sabes el modelo de las otras? No. Vale. No sabemos el modelo de las otras. Pero son también buenas. ¿Te sabes el de este? No. Sí. No, no te lo sé. El tema es que vamos a poder ver la diferencia entre unas luces baraguitas y unas luces que nos daña algo estable. Ojo, os recomendamos las dos. Depende del uso que vayáis a hacer. Claro. Bueno, las otras para nada son malas. De hecho, yo creo que nos sorprendió. Sí. ¿De cuántas bombillas son? ¿Tres? Cuatro. Cuatro bombillas. Ya, ya decimos. Cuatro, muchísimas. Sí. Y vimos el panal de abeja este. Y por cierto, ¿has visto lo delgado que es? Me ha sorprendido. Sí, tío, es súper compacto todo esto. Esto lo podemos, bueno, en cualquier esquina como siempre, ¿no? Al final, cuando estemos haciendo algún vídeo o algún algo fuera de esto, de lo que estáis viendo, siempre tienes dos grandes factores, ¿no? Uno es el tiempo y otro es el espacio. Siempre falta espacio para hacer de todo. Es impresionante eso. Como de golpe sacas todo tu material y se te junta, ¿no? Y desaparece el espacio. Algo tan estrechito ahí, perfecto. Y bueno, lo único que nos queda es relacionado con las luces. Sí. Ah, mira, este ya está abierto. Este. Es el soporte, los soportes que son también muy buenos. ¿Cómo se agradece un soporte que a primera vista no ves plástico malo? Claro. Guau. Que pesa poco, pero esto va a aguantar mucho. Y de altura tiene 2 metros con 60 centímetros, casi 3 metros. Porque pensar que mucha gente dice, va, yo esto lo voy a montar en un trípore que tengo ahí viejo. Sí. Pero los trípores, como mucho, llegan a la altura de la cabeza de una persona. De mucho. Y esto es casi 3 metros de altura, que es precisamente lo que necesitamos cuando trabajamos con luz. O sea, realmente, y si hablamos de vídeo, necesitamos un poquito más de altura. Y esto es algo perfecto. Sí. Bueno. Tengo ganas de montar todo esto y probarlo. Sí. Todo a la vez. Todo a la vez. Todo a la vez. Y que falte espacio. Ok. Pues lo guardamos. No lo vamos a abrir ahora, para que os queréis con las ganas. Así veis el vídeo. Oye, si hacemos una comparativa entre estos focos y los otros. Sería bien también. Porque esto que ha dicho Pau, a mí muchísima gente es que no dejan de preguntarme, Julián, ¿qué cámara es mejor, esta o esta? Cualquier cámara me parece buenísima. Creo que vamos a demostrar que los dos tipos de luces son buenas. Ahora. Diferentes. Sí, muy diferentes. Pero, de verdad, a mí la otra me gusta mucho. Esta aún, no, porque no la he probado, pero estoy seguro que me va a encantar. Pero la otra os la recomendamos a todos. Bueno, con el fin también de contestar a más preguntas vuestras, y sé que a todo el mundo le gusta la fotografía de moda o pasión, todo lo que vemos en las revistas con las supermoderos y tal, hay un detalle que destaca ahí, pero hay algo más. Pero hay algo más. Hay muchos vídeos de YouTube que te enseñan cómo hacer un beauty dish con materiales caseros. Y mola. A ver, son resultados chulos. De hecho, hay unas luces... Pero no lo muevas, porque ahora que lo muevas... A ver. Toc, 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 pa. Claro, no podemos esperar realmente trabajar con esto. De hecho, hay unas luces fluorescentes que en la cocina donde vivo yo ahora hay una luz... ¿Vives en una cocina? En el sitio donde vivo, la cocina que hay es con una luz fluorescente redonda. Entonces, eso también lo utilizan. ¿Para qué lo usan? Pues para crear como un círculo en el ojo de la modelo. Bueno, en realidad esto es como, de una forma casera, hacer un beauty dish. Y el beauty dish es lo siguiente. ¡Tadá! Beauty dish. Beauty dish. Y el beauty dish, Pau, lo explica super bien. ¿Cómo funciona el beauty dish? Esto es super rudimentario, ¿vale? ¿Qué material? Es metal. 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 Metal pintado, seguro que tiene su historia, ¿no? De esta pintura tal. Pero vais a ver que es muy rudimentario. Tenemos una campana, como siempre, para reflejar y ampliar el aspecto de la luz hasta donde va a llegar, ¿de acuerdo? Eso, como siempre. Pero tenemos esta parte central que es lo que va a marcar la diferencia. Es lo que hace el beauty dish. No, beauty dish. Pero tenemos esta parte central que es lo que va a marcar la diferencia. Es lo que hace el beauty dish que nace el resto de elementos que podemos poner delante de un flash. Está ligeramente por delante, si lo vemos así, de donde vamos a colocar el flash y donde empieza la campana. ¿Y qué nos permite esta chapa de aquí? Pues bien, va a bloquear la luz y solo la va a hacer, digamos, en esta parte, con lo que en el centro no va a haber luz. ¿Qué conseguimos? Un círculo de luz. Tan fácil como eso. Y luego cuando ves este modelo, pues tiene unos ojos que dices, guau, qué ojos, ¿no? ¿Cómo me miras? ¿Cómo me miras? Bueno, pues se hace con esto. Y esto lo vamos a poner en funcionamiento. Pero, claro, es muy diferente a lo que le puedes hacer en casa. Es muy diferente de lo que es esto. Porque esto está diseñado con la forma exacta para rebotar la luz como lo tiene que rebotar. Que sea rudimentario no quiere decir que sea casero. Simplemente que no es un aparato tecnológico. Claro, es la forma y el diseño. Claro, esto suele costar bastante más de lo que te va a costar hacer algo casero. Pero veremos cómo es el resultado. ¿Tenemos algo más, Pau? Sí. Ya os hemos avisado de que esto es un super mega... Sí. ¿Macro? Carta de reyes. Es que hemos sido muy buenos este año. Sí, 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 sí. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos aquí? Oh, ¿qué pasa? Si el beauty dish es tú, niña de tus ojos, esta es la mía. Sí, porque Pau es más de vídeo que de foto. Bueno, también es de foto, pero... Eso me vuelve el logo, esto. Ojo, eh. Esto es más que nada para trabajar en estudio. Y es algo que te puede facilitar muchísimo la vida. Tenemos aquí una dolly. ¿De acuerdo? Muy sencillo, de verdad, muy sencillo. O sea, acabamos de montarlo prácticamente. Sí, por eso, por eso es. Bueno, tendremos que ajustar aquí hasta. ¿Qué hacemos? Lo colocamos en el suelo y colocamos las patas de nuestro trípode aquí con este sistema que podemos ajustar con su goma y presión a rosca y tal, perfecto. Hasta ahí, no digas más. El resto no es el review. Bueno, si no os habéis dado cuenta todavía, Fotocuantum, nos estamos preparando con Fotocuantum para hacer unas mejores producciones, más que nada. Y creo que os va a encantar lo que conseguiremos tanto en los vídeos para el canal como otros trabajos que os iremos mostrando en los que vamos a utilizar todo este material. Bueno, Pau, queda algo más, ¿verdad? Sí, mi señor. ¡Ostras! Pero ven a ayudarme. Así que... Esto no cabe ni en el plano, ¿eh? ¡Guau! No lo vamos a abrir de todo, lo vamos a sacar solo para mostrar lo que tú eres. Bueno, un poquito, venga. Lo que tenemos aquí... ¡Yassss! Es algo muy guay. ¿Por qué, Pau? ¿Qué hace un croma? Vale, lo tenemos de fondo, detrás nuestro, y lo que nos permite es, seleccionando ese color en la postproducción, ¿vale? Eso es importante. Podemos insertar imágenes donde esté este color. Puede ser una superficie de 3x4, o si queréis hacer un trocito así de tela de croma con color de croma, y aquí dentro ponéis la imagen que queráis. Nos puede ayudar a... Bueno, se hacía mucho antes, ¿no? El típico telediario con... Como comentamos con Nueva York, y sale Nueva York pero un poco raro. Como el pájaro murió así volando y no se mueve, ¿sabes? Vale, pues estaba en el estudio de al lado. Nos va a ayudar a insertar fondos en la imagen sin que realmente esté lo que queráis, de verdad. Podemos insertar lo que queráis. Os he dicho de otra forma, nos permite ser más creativos con nuestra imaginación. Correcto. Y creo que tenemos una cosita más. ¿Ah, sí? Sí. Ahí está. Es lo más grande. ¡Ja! Dios, eso se olvida. ¿Qué es, Julián? Es un... Es un... Es un... Perdón. Es un fondo blanco. Es un fondo blanco, pero no cualquier tipo de fondo blanco. Es un fondo blanco grande. Sí. De 2,75 centímetros, que en el review que le vamos a hacer, os voy a mostrar por qué un fondo blanco siempre es mejor que cualquier otro, para... En el sentido de que es más universal. Se puede utilizar de más maneras que un fondo de cualquier otro color. Y por eso mismo, yo me he pedido uno blanco. Es grande y no voy a entrar en muchos detalles. No sé si estáis viendo lo grande que es, pero esto realmente te permite trabajar. ¿Acaba ahí? Sí, acaba. Ahí donde está Pao. Que no se me ve. Y por aquí donde estoy yo, que tampoco se me ve, creo. Y bueno, no lo vamos a sacar ahora porque no lo queremos abrir de todo. Yo creo que esto hay que verlo ya usándolo. Claro, hay que verlo ya... Pues enseñaríamos una tela blanca. No tiene más, ¿no? Ahora, lo especial es que no es tela y tampoco es papel. Exacto. Este, igual que el otro fondo verde, son de vinilo. Lo que significa que se puede usar durante mucho tiempo porque incluso aunque se ensucie, lo puedes limpiar. Y entraremos en más detalles también en el review de cada cosa. Y espero que os haya gustado lo que hemos hecho hoy. Porque esto es como un índice de los próximos vídeos. Es de Color Quantum. Color Quantum. Sí. Color Quantum. Esto lo vamos a usar tanto para fotos como para vídeo. En algunos de mis vídeos lo vamos a usar, pero también para trabajos. Exacto. Que en el futuro veréis otros vídeos en los que, por ejemplo, os estaremos mostrando cómo trabajar con una modelo. Por ejemplo, tendremos nuestro Beauty Dish con un fondo y con los focos. ¿No? Perfecto. Sí. Bueno, los focos más que nada, mi idea era para vídeo, pero son lo suficientemente potentes como para usarlos tranquilamente para fotos. Sí, sí, sí. Entonces, hemos hecho un vídeo bastante gracioso y divertido, sin decir nada, ninguna cosa muy grande. Yo estoy seguro que, no lo hemos comentado, pero si alguien nos quiere enviar más cosas, las vamos a abrir, ¿eh? Sí. Si alguien nos... Aquí abrimos cajas. Nos dedicamos a abrir cajas. Enviarnos. No pasa nada. Pero de verdad que cada review de estas cositas os va a encantar porque todas son muy... O sea, para un uso muy concreto y nos van a dar resultados realmente profesionales. Yo sé que hay mucha gente más amanteo que sigue mi canal, pero también hay gente ya profesional que quieren ir un poquito más allá. Quieren ver algo de otro nivel. Creo que ahora empieza... Ahora estamos empezando. Claro, tampoco nos vamos a olvidar de los que ahora empiezan o de algunos consejos y tal. Pero vamos a enfocarnos un poquito más a material de nivel más alto y estamos seguros que os va a encantar. Así que nada, hasta la próxima, que Pau me va a ayudar en algunos vídeos también para probar las cositas. Sí. Y gracias, Pau. Gracias a ti. Y nos veremos en el siguiente vídeo, chicos. Chao. Bueno, pues sacamos... Eso, que parece cuadrado. Y es una música. Ahora mismo me está destacando una mosca, pero bueno, vamos. Gracias por ver el video.